Y no puedo comprender que pasa entre los dos si tanto más querido Si tanto junto a mi parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Sin algo te ofrecí, te ofreciero tu perdón, no quiero tu rector Devuélveme el sentido, es lo que pasa, nos estamos alejando tanto De cada vez nos comprendemos menos, de cada día que termina su fracaso amor Es lo que pasa, nos estamos alejando tanto, de cada día que termina su fracaso amor ¡Eso! ¡Dócelo bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saborcito, saborcito! ¡Eso! 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 ¡Eso Y no puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido, es lo que pasa, nos estamos alejando tanto Cada vez nos comprendemos menos, cada día que termina su fracaso amor Es lo que pasa, nos estamos alejando tanto, cada vez nos comprendemos menos Es cada día que termina su fracaso amor Y nos vamos bailando al ritmo de mi violín El chileo compa Paco, a grabar compa dice No te lo bonito de ese compadrito Eso Bailando Y gozando ¿Qué voy a hacer con tanto ritmo? Cada vez que toco decir que me pongo loco Dice que me prendo, dice que me enloque, la gente dice que ya me patina el licor Pero que tiene si el gallito es feliz, cuando bailo y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pongo así, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el gallo es feliz, cuando bailo y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pongo así, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací El ritmo sabrazo es el que me pongo así, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací El delicito alegre compadrito Él me dice que yo vaya a ser con tanto ritmo Cada vez que toco decir que me pongo loco Dice que me prendo, dice que me enloque, la gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si el gallito es feliz, cuando bailo y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabrazo es el que me pongo así, sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si el gallito es feliz, cuando bailo y toco al ritmo de mi violín El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra, tierra donde yo nací El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra, tierra donde yo nací El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra donde yo nací El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra donde yo nací El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra donde yo nací El rima saloso es el que me parecí, sur de mi tierra donde yo nací Si soy amor Bailando para allá, bailando para acá Cuando siga bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá, cuando siga bailando el congelado ¡Eso, eso! ¡Rico, rico! Todos parados como congelados, cuando acabemos de tocar el ritmo Todos parados como congelados, cuando está listo ya ¡Congelo, compadrito! ¡Congelo, compadrito! Y ahora todo mundo se va a quedar ¡Congelo! No se mueva, no se mueva Ahí va Y se vuelve a repetir compadrito y todo mundo Congeló El que se mueve pierde De arriba panilla compadrito y todo mundo Congeló No se mueva, no se mueva Eso 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 compadrito Vácelo, vácelo Eso, eso Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Todos parados como congelados Cuando acabemos, ya toca el ritmo Todos carados como congelados Todos están listos ya Gracias compadrito Y vámonos todos A quedarnos Congeló Y va ganado compadrito a todo mundo Congeló Eso Se ha visitado a papá, le dije papito yo vengo a pedirte Que regañe esa mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto metiche Cuando voy llegando a casa y encuentro la tierra muy enfurecida Y esa es la que mi mujer se puso a platicar con su querida suena Y fíjate mi hijita, que Paco tenía una novia, una novia muy bonita Pero la cambió por ti, fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que si vean en la booty Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita y avanzamos, se llama la cumbia del fandanguito Y esto que dice, papá, a bailar Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del fandanguito Todos agarren pareja, se baila re suavecito Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del fandanguito Todos agarren pareja Ahora vaquero Que baila re suavecito Que se mueva la cintura, a un ritmo muy movidito Y mueva también los pies, bailando re suavecito Eso Adelante y gozando Adelante y gozando ¿Vuelva más? Ahí creen Y nos vamos con la cumbia del brinquito Y eso que dice, échale copa La cumbia del brinquito, la vamos a bailar La cumbia del brinquito, la vamos a gozar La cumbia del brinquito, la vamos a bailar La cumbia del brinquito, la vamos a gozar Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro no más Un brinquito y otro brinquito Un brinquito y otro no más Brícale pa' arriba, brícale otra vez Brícale pa' arriba, brícale otra vez Brícale pa' arriba, brícale otra vez Brícale pa' arriba y brícale otra vez Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás La cumbre de brinquito la vamos a bailar, la cumbre de brinquito la vamos a gozar Un brinquito y otro brinquito, y un brinquito y otro nomás Un brinquito y otro brinquito, y otro nomás Brinquito y otro brinquito, y otro brinquito, y otro brinquito otra vez Un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás Un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás ¡Eso! La cumbre de brinquito baila y el pegoza Son los gallitos del Bernal, compadre Eso Básalo chiquita Eso Y acabatelo compadrito Eso Venga compadre Venga compadre Y avancemos Se llama palio chino Si es que dice Bailando, bailando Me va a tocar la bandera Con la bandera Si Eso Y solo bailando Rico, rico, rico Bailando El ritmo y el sabor Que te gusta Eso Y échale agua Bailando, bailando DAdellín No 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 ¡Gracias! 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 ¡Así se baila! ¡Lo que nos bailamos compadritos! Solo, solo, solo Solo, solo ¡Eso! ¡Vilice compadrito! ¡Venga por el alto 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 compadrito! 3-4-4, 3-4-4 3-4-4-4, 3-4-4-4-5, 3-4-4-4, 3-4-4-5, 3-4-4-5, 3-4-5, 4-4-5, 3-4-5, 3-5, 4-5, 1-4. Y échale otro, papá Y échale otro, ponos Se llama 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 Pero antes vamos a abrir otro tema más, compadrito, para Lalo Pérez, compadrito El tema de las medias negras Ándale, antes de retirarnos Vamos a complacer todavía con un tema más Madre, se la veamos compadrito Dice y suelo bonito Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un poco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos cosas de paz y de terna Era una mujer extraña y se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, podía invitarte una copa Y ella me acercó el cancionero, un champaño por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que se ha de ir mejor Y yo llevaba medias negras, de sabias, de acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me voló Y después de dos canciones, en la boca me besó Música Lejón, por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de estas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada malas engañaba Tu cita era de la costa De Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa Jamás grabada de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Dicen que el laguna seca Cuando la gente pasaba Soían gritos de mujeres Ya cuando el sol se ocultaban Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien habría de pensarlo Que allá murió en el panteón Rosita era de la costa De Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa Jamás grabada de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Muchas gracias Chicas, se lo ha pasado bonito El aplauso es para ustedes Adela, muchas gracias Gracias por la invitación Hasta la próxima Gracias, el aplauso bonito es para ustedes Y para la festejada Hasta la próxima Gracias 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 Gracias